No, no te puedo creer, boludo, no te puedo creer de esto. Acaba de estrellarse un avión, no te puedo creer, mirar un pincel, por favor, el pentáculo aéreo Villacañaz, trágico, trágico. Esto, bueno, ahí está en la silla. Esto lo tiene... Estamos. Todavía no hay un agite grosso en la parte del aerodromo. En el aerodromo no se ve un vehículo que haya salido a socorrer. No creo que haya mucho para hacer. No creo que haya mucho para hacer. Esto es terrible, es terrible. Primera vez en mi vida que me pasa una cosa así. Ahí se sienten sirenas de gente que viene a socorrer. Ahí se ven un par de vehículos. Ahí se ven un par de vehículos. ¡M questions! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!